Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de la presa, a Elba. Y un nuevo día estamos aquí en nuestra cita. Bueno, vamos a empezar la lectura, como siempre, pero hoy vamos a hacer, primero vamos a ver trabajo, economía, y después vamos a ver tema sentimental. Pero antes vamos a empezar con este oráculo para ver qué recomendación o qué consejo tiene para ti hoy las cartas en este inicio de esta lectura, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo iniciamos la lectura. Mira, te están diciendo aislamiento, el loco, florecimiento, que salgas de tu aislamiento, que salgas un poco de tu zona de confort, que vivas la vida, el momento presente, con alegría, con disfrute, con aventuras nuevas, con nuevas rutinas, que cambies tus hábitos, que cambies tus hábitos, pero sal de ese aislamiento, de esa tristeza que te está embargando ahora mismo, y ponte a cantar, ponte a bailar, ponte a hacer cosas locas, que eleven tu nivel de energía para que tengas al final este florecimiento, este resurgir, mira qué cartas más bonitas, tan coloridas, tan alegres, tan de disfrute, tan de aceptar la vida, de aceptar las cosas con agradecimiento, con plenitud, ¿de acuerdo? Pues esta es la recomendación con la que arrancamos y con el consejo que arrancamos hoy tu lectura. Bueno, vamos a iniciar, vamos a ver, vamos a ver el trabajo, y vamos a ver economía, el tema de dinero, cómo vamos a estar con el tema de dinero. A ver, has pasado una temporada así un poco rara con personas raras a tu alrededor, con personas como un poco malas, con unas personas que no te deseaban lo mejor, sino que estabas siendo tú el centro de habladuría, el centro de chismes, el centro de esas personas que hablaban demasiado y no bien de ti, ¿de acuerdo? Vas a hacer un viaje, vas a hacer un viaje, vas a programar un viaje de vacaciones a un sitio bonito, que te apetece ir, que te apetece conocer, que te hace mucha ilusión. Ese viaje es un hecho que vas a ver hecho realidad. A ver, algunos estáis pasando un verdadero calvario en el tema profesional o laboral o algo. Estás metido como en un callejón sin salida, como en un laberinto que no quieres estar ahí, que quieres salir, que quieres escaparte, que no quieres estar donde estás. No te gusta lo que haces o no te gustan las personas con las que tratas, con las que trabajas, con las que colaboras. Y te provocan un malestar impresionante, increíble. Tienes ganas de salir, de escapar, pero no sabes cómo hacerlo. Estás en un laberinto y no encuentras la salida a este laberinto, a este problema. Mira, te llevan noticias, noticias buenas. También hay personas que te consideran bien, que hablan de ti de forma amigable. Sobre todo personas de tu confianza. Tienes amistades muy buenas que te valoran y que te aprecian y que te quieren. Y que en un momento dado tienes la ayuda de esas personas que van a estar contigo. Una noticia te llega. Una noticia que es inminente, que es rápida. Y es buena noticia. Te llega, bueno, pues cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente. Por lo tanto, no es igual para todos. Algunos será una noticia que estéis esperando en los resultados médicos. Otros de unos documentos que os arreglen unos papeles o bien para vivir en otro sitio o para viajar o para algo. Otros es con un tema laboral. Otros es un tema judicial que sale favorable. En fin, cada uno vivís una situación diferente. Y como esto es una tirada general, aplicarla a vuestra situación personal. Vas a tener una persona que te va a echar una mano que te va a ayudar. Tienes una amistad, un amigo, una amiga. Si en estos momentos necesitas trabajo, esta persona te va a ayudar a que tengas ese trabajo. O puede que tú colaboraste tiempo atrás en una empresa, en un trabajo con alguien conocido y te vuelven a llamar para que vuelvas a ese sitio, a ese antiguo trabajo, a ese sitio que ya colaboraste y que ya te conocen y que saben cómo trabajas y que te vuelven a llamar. Y vuelves otra vez a ese sitio que te vuelven a reclamar. Por eso siempre hay que dejar puertas abiertas en todas partes. Vas a salir de ese pozo sin fondo que ahora te encuentras. Obstáculos que ya se van a salvar, porque hay obstáculos en el camino, lógicamente. Pero digamos que vas a salir de esos obstáculos, vas a salir de ese pozo sin fondo donde tú ahora te encuentras, donde no ves la luz, donde no ves las cosas claras, donde todo es un laberinto, donde no ves la salida. Bueno, pues esto es como una tormenta que al final la tormenta pasa y vuelve a brillar y vuelve a salir el sol. Por lo tanto, ahora estás en el momento de desortear ciertos obstáculos, ciertas cosas que puede que no te agraden tanto, pero al final sale el sol. Y aunque hay personas por ahí que están incomodando tu vida, incomodando con hablar lo que no deben de hablar, en fin, mucho parloteo de cosas nada positivas. Pero tú tienes que estar por encima de todo eso, por encima. Porque, bueno, hay algunas personas que no te desean lo mejor, no quieren que avances, no quieren que te vayan bien las cosas y se alegran de ver que tienes problemas o se alegran de que las cosas no te vayan muy favorablemente. Así que tampoco cuentes demasiadas cosas sobre ti o sobre tu vida. La suerte te va a cambiar. Aquí está que te cambia la suerte de un momento a otro. Aquí me están hablando de que puede que te llegue alguien solicitándote una colaboración. O bien porque necesitan puntualmente tus servicios para un pico grande de trabajo, para un proyecto que se va a empezar y tú eres una persona como muy cualificada para ese tipo de trabajo y te van a solicitar que colabores con estas personas. Te vienen a buscar una colaboración. Por lo tanto, digamos que las cosas van a cambiar de un momento a otro para ti, con una colaboración interesante y muy positiva para ti. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, pues parece que hay un poco de tormenta en esta relación. Parece ser que hay no barrones, parece ser que hay malos entendidos, parece ser, parece ser, que las cosas no están muy bien entre vosotros dos. Parece que tu persona especial está mirando para otro sitio, que no te presta la suficiente atención o que tú estés en pareja en una relación, te sientes solo, te estás sintiendo sola. Es lo que me están transmitiendo las cartas. Que ahora hay como muchos nubarrones en la relación y que las cosas no se muestran felices para los dos. Puede que esta persona se esté aprovechando un poco de ti, ¿eh? Parece ser, yo eso es lo que me está dando a entender esta lectura. Estamos delante de una persona que tiene doble cara. A ti por delante te puede mostrar una cara o hablarte de una forma y luego por detrás tiene otra actuación completamente diferente. Parece ser que esta persona tiene en mente hacer un viaje o marcharse a alguna parte o ir a algún sitio, pero no te lo ha dicho, no te lo ha contado, porque esta persona no te cuenta las cosas. Esta persona es como muy reservada, como muy callada y no te tiene al corriente de las cosas que hace. Esa es la sensación que yo tengo. Personas como que tienen una máscara. Tú vas a recibir una documentación, vas a recibir unos papeles, algo llega, documentos, o tienes que firmar unos documentos, unos papeles, algo. Aquí vamos a ver, aquí esta carta me habla de amor, me habla de amor, de una relación de amor. Vamos a ver, ¿cómo es esta relación de amor? Que me está pareciendo un poco rara. Bueno, está claro, cada uno estáis mirando para un lado, aunque ha habido, posiblemente haya habido mucho amor en esta relación, y sigue habiendo amor, pero las cosas se han tornado difíciles por la situación que cada uno estáis pasando. Muchos, muchas, estáis pasando un verdadero calvario dentro de esta relación, no estáis bien. Tú también miras para otro lado, tu pareja está mirando para otro lado, o tenéis intereses diferentes, o tenéis pretensiones diferentes, o tenéis miras diferentes. Aquí me habla de que algo se va a cortar, algo se va a terminar, se va a cortar con algo, con la relación, con... Algo se corta aquí, algo se va a terminar, no sé quién entre los dos va a provocar esa situación. No es algo inminente, con el paso del tiempo, toma de decisiones. aquí me están hablando que es una relación un poco tortuosa, un poco tormentosa, pero que no podéis estar el uno sin el otro, que tenéis enfrentamientos, que tenéis problemas, que tenéis... que os decís de todo a veces también, os decís de todo menos bonito. Pero, aquí me habla de una toma de decisiones, me habla también de un compromiso, y toma de decisiones. Puede que muchos estéis casados, y queréis mantener ese compromiso, cueste lo que cueste, no queréis disolver ese compromiso, que un día tuvisteis los dos, lo veis como muy sagrado ese compromiso. aquí me habla de que es una relación que hay sus más y sus menos, pero, al final de cuentas, es una relación que no se acaba, que no se termina, que hay continuidad, que continuáis, que continuáis, hay continuidad en esta relación. Pero bueno, hay también muchas personas que pueden estar creando mucho malestar, y puede que tengas que cortar con algunas personas alrededor de la relación, de que sean un poco las que estén ahí creando ese malestar entre vosotros dos, entre comillas. Pero esto es algo que os concierne a los dos, pero parece ser que el compromiso matrimonial no se va a disolver. Bueno, vamos a continuar. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas, personas que no tenéis una relación sentimental. ¿De acuerdo? bueno, aquí estos tratos me están hablando de que tu suerte va a cambiar un poco. Tú estás a la espera de que llegue el amor, no quieres la soledad, no te gusta la soledad, no quieres vivir en soledad. Has pasado por bastantes obstáculos, pero bueno, el tiempo ha resuelto y ha sentado las cosas. Te veo, te están hablando de que tú vas a estar en una fiesta, vas a estar en un evento, en un sitio público donde hay mucha gente, puede ser que sea un concierto, puede ser que sea un evento público que alguien te va a invitar, un amigo, una amiga, te va a invitar a ir a algún evento y te lo vas a pasar muy bien. Aquí me sale un viaje, algunos vais a hacer un viaje, un largo viaje. Hay alguien que te aprecia cerca de ti, hay una amistad que te quiere, que te aprecia muchísimo, que te ayuda, que siempre está contigo. Hay un cambio de residencia, un cambio de casa, un cambio de piso, un cambio a otro sitio a vivir, pero donde te vas ya has vivido anteriormente, vas a un sitio que ya viviste antes. Vas a cortar con algunas situaciones, con algunas personas, con algo, vamos a ver, ¿con qué quieres cortar? Pues con personas venenosas y tóxicas que tienes a tu lado, posiblemente amistades o familia. Posiblemente tienes a tu lado personas que te critican por lo que haces, por lo que dices o como vives y vas a cortar con todas esas personas. Mira, vas a conocer una persona porque aquí te sale una relación, vas a conocer una persona súper amorosa, cariñosa, entrañable, que te va a guimar, que te va a cuidar, que va a estar muy pendiente de ti. Muy pendiente, vas a tener una relación larga, duradera, en el tiempo se va a anclar esta relación, va a ser una relación de compromiso, de compromiso, una relación de compromiso, una relación duradera que se va a anclar en el tiempo. Vienen momentos de felicidad, donde vas a empezar a ver brillar el sol, la luz, donde las cosas van a empezar a hacer sus cambios. Ahora, eso sí, tienes que contar con estas personas tóxicas que critican, que comentan tu forma de vida y tu forma de ser. Y entonces, las cosas van a ser un poquito diferentes. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que hayas encontrado esa claridad que necesitabas en estos momentos. recordarte que al final de este vídeo tienes una pantalla final de un vídeo donde te explico y te cuento cómo conseguir dinero de una forma rápida y fácil. Así que, mírate ese vídeo que te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Gracias por seguirme en el canal, gracias por apoyarme, no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo, muchísimo. Te deseo un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!